... ...el técnico de grado medio en instalación de movilamiento... ...es el ciclo que nosotros llevamos a cabo... ...se proyecta en dos años, en el primer curso... ...pues tenemos módulos de materiales... ...soluciones constructivas y contrato de almacén... ...los módulos más prácticos son por un lado... ...operaciones básicas de carpintería... ...en los cuales ellos elaboran piezas... ...a partir siempre de herramientas manuales... ...por ejemplo tenemos aquí algún ejemplo de piezas que ellos hacen... ...ensamble y uniones de carpintería... ...otro módulo práctico que tenemos en primero... ...operaciones básicas de mobiliario... ...ahí lo que hace es mecanizar y montar... ...piezas de mobiliario... ...pero siempre a partir de maquinarias portátiles... ...y maquinarias convencionales... ...aquí tenemos algún ejemplo de los muebles que hacen aquí en mobiliario... ...mesitas de noche, mesas auxiliares, muebles... ...nosotros hacemos mucho hincapié en el ciclo... ...en las medidas de seguridad... ...por tanto para nosotros es muy importante... ...que la conozcan y que la lleven a cabo y la apliquen... ...porque siempre estamos trabajando con herramientas de corte... ...y maquinaria o de estilo cortante... ...en algunos módulos nosotros... ...ellos tienen que interpretar... ...la documentación técnica que se les da... ...y en otros módulos... ...lo que hacen es diseñar... ...por medio del ordenador... ...esta práctica... ...en las cuales la pueden hacer en 2D... ...o en tres dimensiones... ...en el segundo año... ...los dos primeros trimestres... ...están ellos en el centro... ...y la mayoría de módulos en segundo son plásticos... ...aquí estamos en el taller de instalaciones de segundo... ...en los cuales ellos van viendo... ...pues en algún módulo... ...ven instalaciones de suelo... ...que tenemos aquí ejemplos... ...revecimientos de paredes... ...ven instalaciones de cocina... ...montaje de armario empotrado... ...fuerte de ventana... ...y instalaciones de estructura... ...que tenemos algunos ejemplos... ...tanto periódicos, las acechas... ...y escaleras también... ...una vez que ellos han terminado... ...todos los módulos y los han superado... ...tenemos la opción de... ...en el tercer trimestre... ...de ir a las prácticas formativas... ...en las cuales nosotros lo ubicamos... ...en empresas del sector... ...tienen muchas posibilidades de que se queden... ...una vez que terminen el periodo formativo... ...en cuanto a las salidas profesionales... ...tienen la opción de tener... ...en empresas del sector... ...por ejemplo... ...empresas de instalaciones... ...empresas de mecanizado y fabricación... ...en grandes superficies... ...que tienen distintas áreas o departamentos... ...almacenes de madera... ...y también tenemos la opción de... ...como personal autónomo... ...para trabajar por cuenta ajena.